Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, mis queridos hermanos, hoy les tengo un tema muy, muy, muy interesante, muy especial. Creo que en el mundo adventista no hay un tema igual. Vamos a hablar de Jerusalén en la profecía bíblica. Se construirá el tercer templo de Jerusalén. Este tema yo lo quise grabar hace más o menos tres años. Por cierta noticia, que en ese momento fue de relevancia, que aún lo es. Pero miren, debido a los acontecimientos que han pasado los últimos días, y cuando me refiero a acontecimientos me refiero específicamente a este. Ha llegado un nuevo Mesías a Israel. Un sector de los judíos ortodoxos cree que sí. Y bueno, es una noticia que se viralizó en estos días. Estamos hablando de este señor que se llama Hizquiajú Ben David. También se traduce más o menos Ezequías, hijo de David. Y supuestamente este es el anticristo o algo así están diciendo los judíos. Ya vamos a analizar esto, ¿sí? Entonces, debido a esta noticia, me he animado a hacer este tema que la verdad lo había olvidado. Y hoy vamos a hablar no solamente de este señor. Vamos a hablar acerca de si es posible la construcción del tercer templo de Jerusalén. Vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a ver, a deslumbrar la teología del futurismo. La teología evangélica del futurismo creada por los jesuitas en la reforma protestante. Ya vamos a ver todo eso de una manera muy rápida y didáctica. ¿Y cómo nosotros contrastamos esas profecías con nuestras profecías? ¿Realmente es posible que toda esta teología del futurismo y toda esta idea evangélica del racto, el tercer templo de Jerusalén, el anticristo y todo esto, vamos, es realmente plausible, es real? Si a ustedes les ha interesado alguna vez este tema, quédense, ¿sí? Porque en este video vamos a tratar de explicar todo eso. Así que sin más preángulo, vamos a hablar de todo esto, ¿sí? Jerusalén en la profecía bíblica se construirá el tercer templo de Jerusalén y la teología del futurismo también podríamos ponerla aquí como subtítulo. Así que vamos rápidamente. Vamos, verán, vamos a la historia de Jerusalén. Para entender lo que se está llevando a cabo y los conflictos que hay en Jerusalén, tenemos que entender un poco la historia. Un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Hay un dicho muy sabio. Entonces vamos a ver rápidamente unos dos mil años de historia. No, más de hecho, más, más. Estamos hablando desde la época del rey David. Sí, más de dos mil años. Estamos hablando como de tres mil años de historia desde Jerusalén. Y empezamos así. Jerusalén, que traducido significa la ciudad de paz. No se sabe a ciencia cierta cuándo se fundó, pero la primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis 14, 18, 20, con su nombre antiguo Salén, paz, pacífico, cuyo gobernante era Melquiseded, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquiseded, ¿se acuerdan, no? Cuando va y le va al encuentro a Abraham, ¿no? Él era este rey de Salén, que era la antigua Jerusalén. Claro que en ese tiempo no estaba en mano de los israelitas, sino en mano de los cananeos. Y bueno, ya cuando llegó el pueblo de Israel a Canaán y específicamente en el reino de David fue cuando se tomó posesión de esa ciudad. Y más adelante David, por su punto estratégico, la convirtió en la capital del imperio de Israel. Sí, más o menos así es la historia. Pero vamos a seguir leyendo. Después, a lo largo de la historia, Jerusalén es habitada por pueblos paganos y a su vez es reconquistada por los israelitas. Y aquí, bueno, aquí hay las diferentes citas bíblicas. Unas le citaré, otras no, por cuestiones de tiempo, para no tampoco ser un poco aburrido ni tedioso. Así que vamos a continuar. Cuando David la convierte en capital de Israel es cuando llega a tomar más importancia en la historia. Y eso lo podemos ver en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 6 y 7. Después de David, reina Salomón, su hijo, quien construye el primer templo de Jerusalén, y a su vez el más glorioso que alguna vez se levantó en la historia, tanto del mundo como de Israel. El famoso templo de Salomón. Cuando el reino se dividió en el norte y en el sur, esto fue ya con el hijo de Salomón, perdió mucha de su importancia, debido a que el rey del sur dijo, bueno, vamos a hacer aquí dos becerritos de oro para que la gente no cruza al otro lado y camine tanto para adorar en el templo. Bueno, esa es más o menos la historia. El reino del sur y el reino del norte. Después de la división del reino, sufrió muchos saqueos. Bueno, los saqueos que sufre esta ciudad es terrible. Fue muy, muy saqueada por los mismos reyes. Esto tomemos muy en cuenta. Por los mismos reyes, los malos reyes que tuvo Jerusalén, fue que fue saqueada específicamente. Solo se mencionan las pocas reconstrucciones a lo largo de casi dos siglos. Desde que se hizo hasta cuando desapareció totalmente el templo de Salomón, fue que realmente por ahí se hizo un par de remodelaciones. Después de esta larga historia de apostasías y reformas y más apostasías que reformas, llega un terrible desenlace para Jerusalén y su templo, ya que llega Babilonia y la saquea por completo. Pues fueron tres asedios que se llevaron contra ella. El primero fue en el año 605, ahí es cuando es llevado Daniel. El segundo es en el año 597 y finalmente en el año 586 cuando es destruida. Y en estos tres asedios, la ciudad quedó totalmente destruida y su templo de igual manera. Aquí es cuando se pierde el arca del pacto. De hecho, la historia habla de que el sumo sacerdote de esa época se dio cuenta que esto había llegado a su fin. Dice que esconde el arca del pacto y bueno, ahí se perdió en la historia. Supuestamente, supuestamente se ha encontrado, se le ha encontrado, o se sabe que está debajo del Golgotha, el monte de la calavera. Esto lo descubrió un científico aficionado llamado Ron Wyatt, adventista. Pueden investigar acerca de él un poquito más si quieren saber respecto a este asunto. ¿Otros creen que lo que dijo Ron Wyatt es falso? Bueno, es cosa de cada cual. ¿Qué más tenemos? Dice, luego de que se cumplieron los 70 años de exilio, que tuvo que sufrir y que estaba profetizado por Jeremías 25.11, pudieron volver los deportados. O sea, después de 70 años, volvió el pueblo de, bueno, los judíos, mejor dicho. Inmediatamente comenzó la reconstrucción, pero con muchas dificultades. Todo eso vemos en el libro de Estras. Y después de su reconstrucción, nos queda aproximadamente 250 años de silencio, ¿no? Josefo, después de la reconstrucción del muro que llevó a cabo el profeta Neemías, eso está en Neemías 12.27.40. Y bueno, aquí puse en paréntesis Josefo, porque ellos más o menos son los historiadores de esa época que escribieron ciertas cosas, pero realmente casi muy poco se sabe acerca de estos 250 años de silencio. Son cosas que, bueno, no pasaron tampoco grandes acontecimientos. En fin. Más tarde en la historia, el Imperio Romano llega al poder mundial. Verán, aún no ha venido Cristo. Según la profecía de Daniel 7, y parte de sus murallas son derribadas en el año 63 a.C. Luego el templo es saqueado en el año 54 a.C. Después es capturado por Herodes. Verán, el templo, después de que vinieron los deportados, por el profeta Neemías, el profeta Neemías reconstruye el templo. Claro que hizo algo sumamente sencillísimo a comparación de lo que era el templo de Salomón, pero también se le dio la promesa de que ese templo iba a ser más glorioso que el primero. ¿Por qué? Porque Jesús iba a pisar ese templo. Entonces, lo que se hizo fue bastante insignificante, por así decirlo. Ellos, en los poquísimos recursos que tenían, hicieron lo que pudieron mejor, y medio, medio, hicieron un templo medio decente. Podríamos decirlo así en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, más adelante, dice que después es capturada por Herodes el Grande en el año 37 a.C. y la comenzó a reparar y adornar, cuyas reconstrucciones finalizaron en el año 64 a.C. después de Cristo, solo dos años antes del estallido de la guerra judía contra los romanos. O sea, llega Herodes y Herodes era un rey de Israel. La verdad era un canalla, podríamos decirlo así. Y disculpen la palabra un poquito fuerte. Pero miren, cuando él se manifiesta y dice, miren, yo voy a reconstruir el templo de Jerusalén, que en ese momento no la llamaban el templo de Herodes. Dicen que los sacerdotes encargados del templo no le creían. Dicen que no dejaron, escuchen, no dejaron derribar el templo hasta que Herodes había colocado todos los materiales los cuales se iban a utilizar para la reconstrucción del templo. Hasta ese entonces dice que no dejaron derribar el templo porque hay toda una historia detrás de él que no la voy a contar aquí. Entonces, era un sinvergüenza y ya lo conocían. ¿Sí me entienden? Ya, entonces, más o menos es la historia. Entonces, él, por ganarse el favor del pueblo, dicen que hizo un templo muy hermoso. Obviamente, no se parecía al de Salomón, pero fue muy hermoso, muy hermoso, al punto de que le pusieron el templo de Herodes. Y bueno, se tardó mucho tiempo también en acabar todos los acabados. Y en el año 64, después de Cristo, después de la muerte de Cristo, es cuando se termina, perdón, en el año 64, después del nacimiento de Cristo, porque el contenido es desde el nacimiento de Cristo, es cuando se termina los acabados. Se acaba de colocar la última pinturita y se acaba de picar la última piedra del templo. Irónicamente, esto fue dos años antes de que sea totalmente destruido. Qué increíble, ¿verdad? Todo eso es un contraste también de tipo y antitipo con lo que vamos a vivir nosotros. Estamos viviendo hoy en la actualidad. Pero bueno, eso será para otro tema. Continuamos. En el año 66, después de Cristo, se desató la rebelión contra Roma y Jerusalén fue el escenario de un gran derramamiento de sangre. Los judíos y los gentiles se comenzaron a masacrar mutuamente hasta que toda apariencia de orden y gobierno hubo desaparecido. O sea, fue un desastre. Vamos a usar esta palabra, aunque es amable la palabra para describir lo que pasó aquí. Fue un desastre total. Fue un caos. Fue, como dijera, es como si metiéramos a 10 gatos en un costal y los sacudiéramos. Algo así, ¿no? La verdad fue un desastre lo que pasó ahí. Bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? Dice este... Ya, en el año 66, después de Cristo, Sestio Galo marchó contra Jerusalén, pero por alguna extraña razón que hasta el día de hoy se desconoce, él se retiró con sus tropas, dejando a los judíos con una aparente victoria y un breve triunfo. Todo esto se describe en el primer capítulo del conflicto de los siglos. En el año 70 después de Cristo, en el mes de abril, llegó Tito con 80 mil soldados. Bueno, hoy tal vez ese número a ustedes no les impresiona, pero en la antigüedad era un mega super ejército. Mientras en Jerusalén, tres líderes se peleaban por el dominio de Jerusalén, los cuales eran Juan de Gisela, líder de los celotes. El segundo era Simón Bargiora, un líder de meridadores. Y el tercero era Eleazar, hijo de Simón. Y bueno, todo era un desastre, estaba dividido Jerusalén. Y bueno, esto es un reflejo, ¿no? De lo que va a ser más o menos el mundo en el tiempo del fin. Acordémonos que el mundo queda dividido por tres mensajes celestiales. Bueno, tipo y antitipo. Todo este conflicto duró cinco meses. Esto es interesante. No es el tema, ¿no? Pero es interesante que la Biblia también Apocalipsis 9, 7, 5 meses. Pero bueno, en fin. Y en agosto del mismo año, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por completo según la profecía de Mateo 24.2. Todo eso lo podemos ver en el conflicto de los siglos, capítulo 1. Luego se recuperó parcialmente, ¿no? Y lentamente, pero cuando el emperador Adriano la comenzó a reconstruir como una ciudad gentil, los judíos se levantaron en una nueva rebelión bajo Barcoquebas en el año 132 después de Cristo, que fue aplastada en el año 135 después de Cristo. Se reanudó la reconstrucción después de aplastar la rebelión y los judíos fueron proscritos de allá afuera. O sea, este emperador en los años 130 por ahí quiso reconstruirla, pero quiso hacerla en una ciudad gentil. Los judíos, verán, los judíos son personas muy difíciles. Oigan, son personas muy, muy difíciles. Verán, yo hace, no hace mucho tiempo descubrí que vengo de ascendencia judía y yo conozco a mis, vamos a decirlo así, a mis antepasados, estoy hablando de mi par y mis abuelos y todo eso y eran personas muy difíciles. Ya, no he tenido, no he tenido el placer de tratar con personas judías por mucho tiempo he conocido uno o dos, pero si los judíos se parecen a mis predecesores son personas muy difíciles en verdad, les digo así en serio y los judíos son personas muy difíciles, muy celosas, bueno, tienen un temperamento podríamos decirlo así. Entonces, miren, otra vez hubo otra revuelta el emperador ya se cansó y dijo, ¿sabes qué? Sáquenme a los judíos, no los quiero ver ni en pintura y les negaron la entrada a la ciudad. En el siglo IV, esto estamos hablando de los años 300 y algo más, los cristianos se establecieron en Jerusalén y llegó a ser parcialmente una ciudad cristiana. O sea, llegaron cristianos a Jerusalén y bueno, algo, algo, digamos que medio, medio fue cristiano. En el año 326 después de Cristo, Elena Mare de Constantino acuerza en Constantino el Grande, el primer papa de la iglesia católica, edificó una iglesia en el monte de los olivos y Constantino construyó la iglesia del santo sepulcro en el año 333 después de Cristo y la proscripción de los judíos también fue levantada en ese tiempo. Bueno, Constantino, verán, si ustedes quieren hacer su unidad de cómo era Constantino, vean al papa Francisco. El papa Francisco, yo podría decirlo así por usar una palabra, por usar una mala palabra, el papa Francisco es la reencarnación de Constantino, por usar una mala palabra, no estoy diciendo que la reencarnación exista, no estoy diciendo eso, sino por usar una mala palabra, para que ustedes me entiendan, porque son prácticamente lo mismo. En fin, seguimos, en el año 614 después de Cristo, estamos hablando después de Cristo, los persas bajó Cosroes II, tomó Jerusalén, destruyó la iglesia del santo sepulcro, la ciudad fue conquistada 14 años más tarde por el emperador romano Heraclio, Heraclio, y luego tomada por los árabes, esto es interesante, luego tomada por los árabes bajo Omar en el año 638, miren, este año, recuérdenselo bien, en el año 638 los árabes se posesionan de Jerusalén, sí, y aquí viene una historia muy larga, y desde ese tiempo ha estado mayormente bajo el gobierno musulmán, desde ese tiempo, desde el año 638 es que los árabes prácticamente viven o vivían, ya van a ver por qué les digo vivían en Jerusalén, sí, y es una guerra que hasta el día no haya llegado a nuestros tiempos, en serio, el lugar donde era el templo se convirtió en el domo de la roca, el famoso domo de la roca, la famosa mezquita de los musulmanes, este uno, este, roca, siendo este uno de los tres lugares más sagrados del mundo musulmán, ellos tienen tres lugares sagrados, uno de ellos es el domo de la roca o la mezquita de la roca, etcétera, etcétera, que en el año 1077 después de Cristo la tomaron los bárbaros turcos y en ese periodo maltrataron mucho a los cristianos haciendo que toda Europa se levantara indignada, el resultado fueron las cruzadas en el año 1099 donde también tienen su origen los caballeros templarios, que esa es otra historia, Jerusalén fue conquistada y se estableció un reino cristiano durante 88 años, estamos hablando de los años 1100 más o menos que pasó todo esto, llegaron los turcos pero no se olviden que prácticamente seguían los musulmanes de cierta manera al control, en el año 1187 Saladino, sultán de Egipto y Siria tomó la ciudad y comenzó a reconstruir sus fortificaciones y por dos breves periodos Jerusalén fue restituida a los cristianos primero en el año 1229 y otra vez en el año 1243 pero un año más tarde fue tomada por los turcos luego cayó en manos de egipcios en el año 1517 fue conquistada por los turcos otomanos que la retuvieron hasta 1917 estuvo en manos de los turcos hasta 1917 o sea duró bastante tiempo en manos de los turcos estuvo bajo el mandato del gobierno británico desde el año 1923 hasta el año 1948 y fue su capital durante la guerra judío árabe en 1948 hasta 1967 la ciudad estuvo dividida y al final la parte principal de la Jerusalén moderna fuera de los muros mayormente al oeste de la antigua se convirtió en la capital del Estado de Israel en 1967 como resultado de la famosa guerra de los seis días Jerusalén fue reunificada y el barrio judío dentro de la ciudad antigua fue reconstruido y repoblado por judíos yo sé que no entendieron casi la mitad de todo lo que acabo de leer pero miren vamos a resumirlo así rapidamente Jerusalén después de que fue desechada por Cristo cuando les dijo su casa es dejada desierta y después se va al monte de los olivos y ahí es cuando entra en juego Mateo 24 desde ese entonces se acabó por así decirlo entre comillas entre comillas la gracia para el pueblo de Israel prácticamente en realidad en realidad fue en el año 34 con la muerte de Esteban y más adelante en el año 70 cuando fue totalmente destruida pues bueno pasó a la historia desde ahí Jerusalén solamente escúcheme bien solamente porque Jesús estuvo allí y tenía pues su historia de los profetas y los patriarcas solo por eso ha sido una ciudad o un país también hablando generalmente de todo el país pero si nos quedamos en Jerusalén habláramos solamente de una ciudad desde ese entonces solamente porque Cristo estuvo allí y murió y toda la cuestión es que ha sido de importancia si Cristo no hubiera muerto en Jerusalén la historia sería otra sería una ciudad que nadie recordaría prácticamente pero miren desde que Jesús la desechó en el año 34 cuando se acaba su tiempo de gracia y se pone fin a la profecía de las 70 semanas Jerusalén es una pelota vamos a decirlo así es una pelota en un campo de fútbol y yo creo que cualquier persona en esta vida ha visto un partido de fútbol alguna vez y yo creo que todo el mundo quisiera ser todo menos el balón porque ese pobre balón lo patean de un lado para otro y está aquí y está allá y el pobre balón es es la víctima del juego entonces eso ha sido Israel como ustedes vieron la historia pasó de un lado al otro pasó aquí que los turcos los musulmanes el imperio británico el imperio romano los cristianos los gentiles o sea ha sido la pelota de fútbol pero en el año miren vamos vamos a avanzar un poquito más para entender todo esto miren en el año 1946 ahí vemos Palestina después de la segunda guerra mundial que es interesante verán la segunda guerra mundial tuvo el único bueno no tuvo el único propósito tuvo algunos propósitos uno de esos propósitos fue justamente devolver o hacer que los judíos regresen a Israel que hoy en la actualidad nosotros le conocemos como Palestina en 1946 miren esos puntitos amarillos que ven en la pantalla son lo que era el pueblo de Israel o los judíos o las primeras colonias sionistas dice que bueno judías podríamos decirlo así en Palestina ahí los judíos eran unos poquitos si más adelante cuando este más adelante a un año después en 1947 la ONU que también se establece en ese año hace el plan de partición para que Israel o Palestina se divida de esta manera entonces hacen dos estados hacen el estado de Palestina y fundan el estado de Israel entonces dijeron bueno a Palestina o a Israel mejor dicho ya lo vamos a dividir en dos naciones Palestina y Israel van a haber judíos y van a ver que cosa van a haber musulmanes viviendo ahí y desde ahí los más viejitos los más mayorcitos recordarán toda esa guerra que ha habido en Medio Oriente hasta el día de hoy ya ya no suena tanto las noticias como cuando yo era niño y que los judíos y que la bueno había una guerra constante que se peleaban por el territorio miren en 1967 Israel tiene casi toda Palestina si esta foto que está al final creo que es del año 2010 creo que es del año 2010 estamos hablando de hace 10 años atrás la presencia musulmán es casi inexistente prácticamente toda la nación de Palestina como hoy o de Israel bueno es prácticamente lo mismo pertenece a los judíos si ustedes dirán y eso que tiene que ver que tiene de interesante ya vamos a entender ya vamos a entenderlo mis queridos hermanos pero quédense con esta imagen Israel ha vuelto a las manos de los judíos si declaración de independencia de Israel vamos a leer aquí brevemente la declaración de independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el museo de arte de Tel Aviv en el número 16 de Boulevard Rockschild interesante que este nombre aparezca aquí pero bueno coincidiendo con la financiación legal del mandato británico de Palestina la añorada tierra de Israel de los judíos la declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la asamblea general de las naciones unidas el plan de partición de Palestina en los estados uno árabe y otro judío aceptado por la comunidad judía y rechazado por la comunidad árabe bueno a ellos no les importó a la ONU no les importó que los árabes no estuvieran de acuerdo esto ahí vemos unas primeras vislumbres de lo que va a ser algún día un nuevo orden mundial las naciones van a decir sí y aunque de unos pocos digan no se acabó los musulmanes no estaban de acuerdo porque verán se me está pasando algo en la segunda guerra mundial quienes fueron las víctimas los judíos el mundo entero que dijo ay pobrecitos los judíos hay que darles una nación porque no tienen nación entonces dijeron bueno que vuelvan a su país que es Palestina o Israel pero como ahí estaban los árabes que dijeron y ahora como hacemos entonces escogieron y dividieron la ONU dividió Palestina como ustedes vieron en los mapas y dijeron bueno esto le pertenece a los judíos a los árabes y desde ahí se ha desatado un conflicto terrible hasta el día de hoy en la actualidad bueno ya ha mermado a bastantísimo ha mermado a bastantísimo si entonces miren la segunda guerra mundial es toda una historia detrás de ella sabemos que fue planeada justamente por esto ahora la pregunta es por qué escúchame escúchame bien por qué por qué el mundo entero vamos a decirlo de esta manera o la élite vamos a decirlo mejor de esta manera por qué la élite está empeñada en que vuelvan los judíos entre comillas porque los que están ahí verán los judíos en realidad escúchame bien los judíos judíos de verdad se perdieron en la historia si los que supuestamente están ahí en Israel supuestamente que vienen del linaje de no sé quién el linaje de no sé cuánto no se sabe hijos de quién eran literal literal hay ciertos estudiosos que hablan de los cazares que era una por así decirlo un pueblo muy diferente a los judíos se parecían mucho en las facciones físicas y hay toda una historia atrás de eso les dejo un link en la descripción de este video para que vean toda esa historia ese video lo compartí hace mucho tiempo si no mal recuerdo lo dijo el pastor Walter Bay sí y bueno les dejo toda esa historia para que la vean ustedes entonces lo que realmente quieren es llamar la atención del mundo a Israel ¿por qué? ¿qué están planeando? esa es la pregunta yo sé que verán hay mucho cuando ustedes hablan de estos temas en el adventismo dicen no eso no tiene nada que ver eso no es importante y de cierta manera tienen razón nuestras prioridades son otras pero nosotros no ignoramos las artimañas de Satanás mis queridos hermanos sí no se olviden de eso entonces miren oficialmente esto pasó el 14 de mayo de 1948 se dividió Palestina entre judíos y árabes y bueno ya vimos que los judíos han sido los que han ganado prácticamente el territorio porque el mundo les ha dejado ganar etcétera etcétera Papa Francisco visita el muro de los lamentos bueno 26 de mayo interesante la fecha de 2014 a dos días o más de que perdón no a 12 días de que se celebrara su aniversario interesante la fecha bueno seguimos Donald Trump bueno ya no es presidente ya no es presidente yo cuando hice este video Donald Trump era presidente obviamente ya no es presidente pero yo les digo algo escúchame bien quédense con mis palabras si algún día nosotros vemos el desenlace de las escenas finales de este mundo hablamos de la ley dominical y todo eso va a ser con un presidente como Donald Trump y si y si es que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones señores yo 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 estoy casi seguro y bueno yo no soy profeta ni nada pero yo estoy casi seguro que veríamos los acontecimientos finales después de la presidencia de Joe Biden quédense con mis palabras si lo estoy diciendo esto en el año 2021 pero bueno Donald Trump el hombre de noticias eh un villano un héroe yo simplemente diría un actor más en el drama en fin Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén ajeno a las protestas bueno Donald Trump tenía un yerno que era judío y su hija también se hizo judía por el esposo algo así es más o menos la historia y de una u otra manera Donald Trump fue muy querido y muy amado por los judíos pues él abrió este abrió una embajada de Estados Unidos en Jerusalén eso cuando uno hace eso uno está reconociendo a ese lugar como nación si eso fue lo que hizo simbólicamente Donald Trump pues reconoció a Israel como nación y eso que se se pusieron muchas personas pero otros también lo aplaudieron mucho a Donald Trump eh bueno fue toda una noticia de su época si de su momento estamos hablando del año 2018 del año 2018 estamos hablando de tres años atrás nomás eso hizo Estados Unidos entonces incluso los judíos hicieron una moneda de de Donald Trump una moneda conmemorativa de adorno por así decirlo o de lujo en la cual decían que Donald Trump era Ciro y acuérdense que Ciro fue el que permitió la reconstrucción de del templo en la época de de Daniel si se acuerdan ¿no? bueno etcétera etcétera eso fue la noticia del momento ahora miren ahora viene la noticia que yo sé que muchos están viendo el video justamente por esta noticia ha llegado un nuevo mesías a Israel un sector de los judíos ortodoxos cree que sí verán vamos primero a aclarar los judíos ortodoxos eran como los fariseos de la antigüedad sumamente estrictos en la Torah en la Biblia en las tradiciones eran fariseos son fariseos modernos en el buen sentido de la palabra no es por aquí tal vez insultarlos a los señores porque la palabra hay fariseo decirle algo es un fariseo es un insulto entonces está hablando en el sentido literal de lo que significa la palabra son fariseos modernos y ahora vamos a hablar de este personaje verán los judíos mega super ortodoxos que son una cosa bárbara ellos se está hablando de que están reconociendo este nuevo personaje como este como el mesías tan esperado verán si ustedes van y le preguntan a un judío o a un musulmán que piensan ellos de Jesús muchos de ellos les dirán verás Jesús fue un gran profeta un gran gran profeta fue un tipazo fue un super hombre pero lastimosamente él pretendió ser hijo de Dios y bueno y por eso lo crucificaron otros sectores les van a decir que Jesús era hijo de disculpen la palabra que voy a utilizar voy a utilizar una palabra bíblica hijo de una ramera si eso también está en el en el talmud si no mal recuerdo está en el talmud que Jesús era hijo de una ramera y bueno etcétera etcétera y un montón de blasfemias más que no voy a decirles aquí por la sensibilidad de algunas personas que están escuchando este video eso es lo que creen ellos entonces en pocas palabras ellos no aceptan que ya vino el mesías ellos siguen esperando a su mesías y tienen más o menos más o menos tienen la la creencia de que cuando se reconstruye el tercer templo de jerusalén el mesías va a venir y se va a sentar ahí toda la cuestión ya pero miren ahora ha salido a la luz este personaje este es un much no es un muchacho es un joven tiene bueno yo tengo casi su edad este señor se cree que tiene alrededor de unos 30 años es interesante la edad que tenga 30 años porque porque este los en la cultura judía uno es hombre cuando tiene esa edad uno alcanza la madurez por así decirlo a los 30 años y es interesante que este este señor tiene 30 años él específicamente se llama Yiskiahut Ben David su nombre en hebreo que traducido vendría a significar más o menos Ezequías hijo de David aunque en realidad ese no es su nombre es un segundo nombre que se le ha dado tiene 30 años supuestamente su padre viene del linaje de David y su madre es musulmana interesante muy interesante supuestamente este joven este señor se sabe toda la Torah prácticamente de memoria es un gran maestro los que la han escuchado dicen eso y dicen que es el mejor candidato al al Mesías es lo que se está diciendo ahora muchos también están diciendo que esta noticia es falsa que esta noticia es falsa y que en realidad todo esto es falso esta noticia bueno yo no sé yo no estoy en Israel y se me hace difícil verificar todo esto si la noticia es verdadera o es falsa sea como sea no importa escúcheme bien aquí viene lo interesante el mundo evangélico porque hay evangélicos que también han sacado videos con muchísimas vistas casi de un millón de vistas en youtube hablando de este personaje y están diciendo que es el anticristo y aquí escúcheme bien claro entra en papel la teología este del futurismo si que ya vamos a analizarla en este momento ya ahora miren algo más que les quiero leer todo listo para construir el tercer templo de Jerusalén cuando salió esta noticia salió el 27 de febrero del año 2014 estamos hablando de hace 7 años atrás hace 7 años atrás salió esta noticia todo listo para construir el tercer templo de Jerusalén vamos a ver que nos dice miren el movimiento para la reconstrucción del templo ya se ha ya se ha dicho en otras oportunidades que terminó con la producción de unos de un asiento dos piezas del lugar santo siguiendo los preceptos bíblicos todos los utensilios necesarios están listos entre ellos el arca del pacto bueno no es el verdadero arca del pacto es una que ellos mismos se han hecho por así decirlo los nuevos sacerdotes no saben cuándo puede empezar a actuar pero quieren estar listos para listos tan pronto como sea posible los judíos ultraortodoxos creen según el antiguo testamento que el mesías será el único capaz de restaurar el templo entonces solo tienen que esperar por otro lado otros grupos argumentan que el pueblo judío debe debe de alguna manera merecer la venida del mesías por lo que se están preparando activamente para ello sobre esta base grupos del instituto del templo han atraído donaciones de los judíos dispersos por todas las bueno los judíos son muy ricos muy ricos del mundo para ser capaces de reconstruir el templo ministerios cristianos sionistas bueno esto también entran los evangélicos aquí que ellos también quieren que pase esto también han colaborado en particular el evangelista Benny Hinn Benny Hinn que es evangélico bueno que incluso llevó su programa de televisión para hablar de ello bueno solamente el calendario principal del templo menorá fue hecho con más de 40 libras de oro sólido wow costando 3 millones de dólares o sea solamente el calendario del templo valió 3 millones de dólares imagínense en cuánto vale todo el templo ahí hay una fortuna señores pero de una fortuna de esas de verdad bueno le dejamos 6 domas les hago una pregunta los judíos tienen todo listo para reconstruir el tercer templo de Jerusalén si que están esperando buena pregunta verdad que están esperando aquí yo mismo lo he dicho están esperando al famoso mesías y ahora miren vamos a vamos a darle sentido a todo lo que yo acabo de decir vamos a ver la profecía del futurismo ya disculparán el video va a ser un poquito largo pero vale la pena en el siglo 16 estamos hablando de los años 1500 y algo 1560 por ahí tuvo lugar la reforma protestante el conflicto bueno todo eso está en el libro del conflicto de los siglos y tuvo tanto éxito la reforma protestante que la iglesia católica estuvo a punto de desaparecer se casi fulminan al catolicismo fue en esa crisis de la iglesia católica en la que aparecieron los jesuitas los campeones del papado quienes se encargaron de enseñar que el anticristo no era el papado verán los reformadores comenzaron a decir al anticristo es el papado y todos de hecho todas las religiones tienen prácticamente su origen en la reforma protestante y es una pena que en la actualidad las iglesias protestantes dicen que el anticristo es todo menos el papado hace una semana nomás hablaba con un evangélico y yo le dije usted alguna vez ha escuchado que el papo es el anticristo y él me dijo no y estoy hablando de un hombre que tiene como 20 años incluso hasta es predicador en el mundo evangélico imagínense bueno entonces la reforma tuvo un éxito increíble ha tenido un éxito increíble que dijeron no el anticristo es todos menos el papa y que más bien él ya había venido el anticristo en el pasado esto se lo conoce como preterismo las personas de Antioquio Epifanes 4 Pompeyo Calígula o Nerón dijeron no el anticristo vino en el pasado que esa es la teología preterista fue Antioquio Epifanes otros dijeron no fue Pompeyo otros dijeron no fue Calígula dicen no fue Nerón que fue un sanguinario bueno etcétera ellos también se inventaron otro método para interpretar las profecías de Daniel Apocalipsis llamada el futurismo la cual nosotros vamos a analizar es lo que nos interesa porque es la teología que ha ganado más popularidad en el mundo protestante o lo que alguna vez fue el mundo protestante en ella se habla del tercer templo de Jerusalén una profecía que hoy en la actualidad la creen firmemente la mayoría del mundo protestante una profecía que los jesuitas se encargaron de infiltrar en dichas iglesias y que prepara al mundo cristiano entre comillas para el supremo engaño que está por suceder Satanás haciéndose pasar por Jesús y un reino de mil años aquí en la tierra señores es la mamá de los engaños y saben que prácticamente el mundo entero se va a comer esta falsa profecía que Satanás está a punto de cumplir o la está cumpliendo pongan mucha atención la cronología del futurismo para entender la teología del futurismo tenemos que entender algo sumamente clave y es que para ellos el libro de Apocalipsis es cronológico en exactitud del capítulo 1 al 22 del mismo del mismo todo sucede en una línea cronológica exacta o al menos esa es la idea en otras palabras el capítulo primero se cumple el capítulo 1 después el capítulo 2 el capítulo 3 el capítulo 4 en ese orden se va cumpliendo todo el Apocalipsis ya facilito verdad cosa de niños primero se cumplen las iglesias después se cumplen los 7 sellos después se cumplen las 7 trompetas después se cumplen las 7 copas y así en realidad no no es así nosotros los adventistas estudiamos estudiamos y interpretamos de la manera correcta el libro de Apocalipsis específicamente las profecías y esto es un quiasmo de esto yo ya he hablado mucho hay muchos predicadores que también han hablado que realmente podríamos decirlo el libro de Apocalipsis tiene por así decirlo su epicentro en los capítulos en el capítulo 12 más o menos estamos hablando de que el capítulo del capítulo 1 al capítulo 12 capítulo 13 capítulo 14 tuvo por así decirlo un cumplimiento y a su vez del capítulo 13 al capítulo 22 tiene su cumplimiento escatalógico en el futuro que a su vez también tiene su relación con el pasado bueno es un poco confuso pero es más o menos así como nosotros interpretamos este la 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 teología del historicismo que lo vemos en quiasmo pero bueno ese es otro tema en fin aquí vamos con la cronología del futurismo yo lo he dividido en 10 puntos para hacerlo sumamente fácil de entender primero ellos la teología futurista la teología evangélica dicen que bueno las siete iglesias ya pasaron esa es la era de la iglesia ¿verdad? ya ha pasado y por ello ellos se enfocan muchísimo a partir del capítulo 6 de Apocalipsis que empieza con los sellos ahora según el entendimiento de ellos el capítulo 6 de Apocalipsis empieza más o menos con el rapto el famoso rapto secreto sí pero bueno vamos a ver el orden más o menos de las cosas si es que se puede encontrar un orden de lo que ellos dicen primero que nada el falso profeta ellos dicen que primero que nada antes de todo puede venir un falso profeta y están diciendo que este este señor que se llama Hiskiaju Ben David puede ser el falso profeta e incluso el anticristo vamos a ver porque ellos también dicen que tanto el falso profeta como el anticristo no van a hacer una declaración pública o sea van a estar trabajando en escondidas y ya cuando se manifieste el anticristo va a ser cuando ya sea mundial y ahí es cuando sucede el rapto y ellos desaparecen más o menos es así entonces ellos primero dicen que viene el falso profeta y que aquí dice primero aparecerá el falso profeta quien se encargará de preparar el mundo entero para la aparición del anticristo engañará haciendo grandes milagros incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra lo unificará a todas las religiones del mundo y de igual manera a todas las naciones del mundo en un gobierno mundial más o menos es lo que ellos interpretan hay otras posiciones que cambian por ahí un poco la variedad de esta interpretación pero es prácticamente eso a su vez él hará posible la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén o lo que más o menos se cree hará poner la marca de la bestia el cual es un chit que va a venir en la mano derecha en la frente a todos los seguidores del anticristo y de esa manera dejará todo preparado para el gobierno del anticristo y los siete años de tribulación entonces miren primero se manifiesta el falso profeta y a su vez él deja prácticamente preparado casi todo para cuando venga el anticristo para engañar a la tierra desencuenta entonces ellos están diciendo que primero va a venir una persona X que va a trabajar en secreto públicamente no se sabe más seguro dicen que trabaja en secreto e incluso hay sectores evangélicos predicadores evangélicos que dicen que el anticristo ya podría estar aquí ya podría estar trabajando solo que no nos hemos enterado es lo que dicen desencuenta como es todo esto vamos con el tercer templo de Jerusalén será el falso profeta el que ayudará a terminar la construcción del tercer templo de Jerusalén como ya leímos pero también hay otros que interpretan que realmente será el anticristo quien construya de manera definitiva el tercer templo entonces vendrá el anticristo con poderes mágicos o no sabemos cómo reconstruirá el tercer templo de Jerusalén y ahí pues él dirá yo soy este Cristo y los judíos van a comer esa mentira verán para el futurismo y para los evangélicos los judíos tienen un papel aún muy importante en la profecía pero bueno nosotros sabemos que ellos han sido desechados y no tienen ningún vamos a decirlo así ningún cuál es la palabra ningún protagonismo en la profecía bíblica que Satanás los puede utilizar sí pero que tengan una profecía relevante vamos a decirlo así o buena en la profecía bíblica no realmente los que tienen una relevancia importante en la profecía bíblica son los cristianos no son los judíos ellos ya perdieron su oportunidad bueno el racto este evento es el que anuncia el tiempo de angustia ellos dicen también que el tiempo de angustia va a durar siete años todo esto lo voy a explicar al final en este suceso millones de personas son llevadas del planeta tierra de manera mágica o quien sabe cómo simplemente desaparecen incluso frente a la vista de los que quedan los que son llevados en este evento son las personas que aceptaron a Cristo de todo el corazón y que confesaron sus pecados y se arrepintieron de igual manera muchos niños son llevados ya que ellos son muy inocentes según primera tesalonicenses 4 16 y 18 según como ellos lo interpreta entonces simplemente van a ver personas que van a desaparecer de la noche a la mañana dirán esto esto puede llegar a pasar pero escúchame no estoy diciendo que la gente va a desaparecer de verdad sino que se puede formular un engaño satánico o usando tecnología no lo sabemos para desaparecer cierto número de personas frente a nuestros ojos personas conocidas o desconocidas no sabemos y de esa manera pues hacer alusión entre comillas al recto o tal vez pase algo más bueno no lo sabemos pero eso es lo que se cree estoy hablando la teología futurista evangélica el anticristo que más sigue bueno sucede el recto y en el momento que desaparece las personas buenas aparece quien el anticristo entonces ellos dicen los evangélicos que no van a pasar por tribulación como referencia toman la historia de noé que noé no fue destruido se fue en el arca toman la historia de de lot que también fue sacado de jerusalén pero realmente no tienen nada que ver cristo dijo y pablo también dijo todos los que quieran vivir piedosamente padecerán persecución y bueno todo esto lo vamos a refutar más adelante el anticristo después del racto el anticristo hace su manifestación engaña al mundo entero uniendo a todos en un gobierno mundial y una religión mundial dirigida por el mismo firma un tratado de paz con los judíos por siete años y ellos lo aceptan como su mesías tan esperada según lo interpretan ellos según de tesalonicenses 2 y 3 ya vamos a refutar todo esto entonces aparece el anticristo ya no hay ni un justo aquí en la tierra engaña a todo el mundo claro como ya se fueron los que sabían la biblia y los que sabían la verdad son engañados si los siete años de tribulación cuando el anticristo haga su aparición empezará la tribulación de siete años en los cuales se cumplirán los cuatro jinetes de apocalipsis los siete sellos las siete trompetas y las siete bueno las siete copas de ira en realidad se cumplen después pero estos siete años están divididos en dos partes de tres años y medios y bueno según ellos lo interpretan Daniel 927 ellos dicen que la última semana de las setenta semanas se cumple en el tiempo del fin y la verdad eso no tiene sentido pero bueno los primeros tres años y medios en estos tres en estos primeros tres años y medios tendrá lugar los cuatro jinetes de apocalipsis los siete sellos las siete rompetas los dos testigos de apocalipsis once los cuales ellos dicen que van a ser dos personas literales que van a amonestar específicamente allá en jerusalén al mundo entero la muerte de los mártires la pelea espiritual por los mártires que finaliza con la expulsión de satanás a la tierra para recibir las siete copas de ira junto con los que no se salvaron bueno eso es lo que ellos dicen que va a suceder hay cosas que es hasta difícil entenderlas pero es lo que ellos dicen es de destacar que en la primera etapa de los tres años y medio los que no hayan sido arrebatados tienen una segunda oportunidad para arrepentirse incluso los judíos hay judíos que se van a dar cuenta del engaño se van a arrepentir y cuando muera mueren como mártires porque en este momento ya nadie es raptado sino los que se salvan van a morir como mártires en estos tres años y medios primeros cuando muera como mártir la última persona que haya aceptado a Cristo de todo corazón terminan los primeros tres años y medios y empezaran los otros tres años y medio tomando referencia a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9.27 los tres años y medios finales después que hayan transcurrido los primeros tres años y medios y mueran todas las personas que hayan aprovechado su segunda oportunidad empezarán los últimos tres años y medios finales en los cuales el anticristo romperá su trato de paz con los judíos poniendo fin al sacrificio y ofrenda del grano que se estaba haciendo desde su reconstrucción o sea del templo haciéndoles guerra ordenará que se haga una imagen de él y la pondrá en el tercer templo para que todo el mundo adore esa imagen se dará inicio a las siete copas de iras las cuales quedan sobre el anticristo el falso profeta y satanás y a su vez sobre todo los seres humanos que vivan en ese entonces ya que todos los que estén en ese momento estarán perdidos o sea wow toda una película de ciencia ficción hay aquí a los tres años y medio al anticristo se le cae la máscara por así decirlo se revela rompe su trato con los judíos se hace el sacrificio que se estaba haciendo en el tercer templo para que ya no hagan sacrificios ya no dejan de hacer sacrificios ordena que se haga una imagen cuando nosotros vemos que la imagen de la bestia es otra historia ordena que se haga una imagen literal para que lo adoren y bueno etcétera 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 toda una ciencia ficción y aquí bueno comienzan a caer las copas de ir y todo eso el armagedón el armagedón es el suceso final de los siete años de tribulación cuando los siete años de tribulación estén por terminar el anticristo tratará de destruir por completo la nación de Israel y siguen empeñados con la nación de Israel aquí bueno reunirá un gran ejército para llevar esto a cabo toda esta guerra se desatará en las colinas del valle de Megiddo y cuando el anticristo esté prácticamente saboreando la victoria y los judíos estén bajo una gran presión pues pareciera que ya están derrotados es cuando aparece Cristo para liberar a Israel y destruir al anticristo junto al falso profeta y Satanás bueno no entiendo por qué tanta importancia a la nación de Israel pero supuestamente ya no había justos pero ahí está siguen peleándose por Israel bueno el milenio el milenio se inicia con el retorno de Cristo aquí viene lo interesante escucha aquí en la tierra aquí en la tierra él llega con sus ejércitos para ganar la batalla del armagedón también viene vienen los llevados en el recto y los que murieron en los tres años y medio el anticristo y el falso profeta son arrojados al agua de fuego mientras Satanás es atado por mil años en el abismo y restablecerá al pueblo de Israel en su tierra para disfrutar de mil años de paz aquí en el planeta tierra ya les voy a explicar todo esto después del milenio Satanás será suelto y engañará a muchos de los que hayan nacido durante los mil años los juntará y tratarán de atacar a Dios pero entonces vendrá un juicio final de las naciones y del resto de los humanos y pagará a cada uno según sus obras lo que será seguido por una existencia eterna y feliz bueno dicen que durante los mil años vamos a poder seguir reproduciéndonos y muchos muchos de los que hayan nacido en esos mil años dicen que van a ser engañados por Satanás y Satanás se los va a jalar y porque claro en los mil años Satanás es atado pero después de los mil años se los suelta cuando se los suelta engaña a los que han nacido dentro de Jerusalén no sé cómo los engaña se los lleva y ahora van a atacar a la Jerusalén para tomarla y bueno ahí es cuando se los destruye finalmente toda todo una fantasía es el futurismo en realidad bueno esto es la la idea del futurismo ahora miren aquí viene lo interesante creo que si entendieron la idea del futurismo ahora yo les voy a decir algo escúchenme bien qué será qué será si es que realmente se levanta alguien como este este joven como este señor y se hace pasar como el anticristo vamos a vamos a imaginar esto no sé si esta noticia sea falsa bueno no importa si es falso o verdadera vamos a tomar esta noticia entre comillas como verdadera vamos a decir vamos a decir que este joven comienza a tomar cierta relevancia en el mundo judío de verdad lo reconocen como el mesías tan largamente esperado el mundo protestante lo señala como el el falso profeta el anticristo más específicamente como el anticristo este joven este señor firma un trato de paz con los este con los judíos ortodoxos y todos los demás judíos comienzan a construir el tercer templo de jerusalén miren estamos hablando del año 2021 digamos que todo esto pasa en el año 2000 en el siguiente año digamos que pasa todo esto comienza la reconstrucción y comienzan estos siete años que dicen ellos de cierta manera los evangélicos interpretan que el racto realmente sucede con las personas que han muerto no sé con el coronavirus o con otro catástrofe que se puede dar más adelante ellos interpretan que ese es el famoso racto o realmente se comienza a escuchar noticias verdaderas o falsas de personas que han desaparecido de manera extraña en diferentes partes del mundo no lo sabemos y después de siete años de controversias con este señor y de muchas cosas proféticas que suceden en todo ese tiempo aparece Satanás haciéndose pasar por Cristo con ángeles de luz y toda la cuestión dígame una cosa el mundo entero no va a creer que realmente ese es Jesús si se dan cuenta Satanás está haciendo sus propias profecías y más que seguro las va a cumplir como él las ha transcrito o sea en otras palabras Satanás está preparando su venida y antes que él se haga pasar por Cristo va a venir alguien no sabemos quién será este joven será alguien más será que esta noticia sea falsa no lo sé pero si viene alguien antes y el mundo evangélico lo etiqueta como el anticristo cuando venga el verdadero anticristo cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo ellos van a creer que es quién que es Jesús porque según la según la la teología del futurismo primero primero que cosa viene el falso profeta que prepara el camino para el anticristo y a su vez este anticristo viene antes de que aparezca el verdadero mesías ahora imagínense aparece Satanás después de de un anticristo falso y proclama un reino de mil años de paz aquí en la tierra cuántas personas no van a creer esa mentira si se dan cuenta hermanos yo no sé si este joven se va a ganar la relevancia mundial en los siguientes días o quizás venga alguien más interesante que él no lo sabemos pero sea como sea no está de más saber cómo trabaja Satanás y entender cuál es la profecía que él ha creado para su aparición para su posible aparición es interesantísimo todo esto y es por eso que me animé a hacer este vídeo para que nosotros podamos entender y podamos quizás dislumbrar lo que podría ser un posible futuro profético de lo que se viene no en el sentido bíblico sino en las profecías que ha forjado Satanás y para que de esta manera nosotros también estemos preparados y no lleguemos a caer en el engaño bueno vamos a refutar el futurismo porque habrán personas que ya entendieron todo saben todos los pros y los contras pero habrán personas que dicen bueno a mí me pareció muy plausible la teología jesuita del futurismo de hecho yo pensé que las cosas iban a ser así bueno hoy les voy a explicar que no es así nosotros específicamente los adventistas del séptimo día sabemos que el falso profeta es un nombre más para la bestia que surge de la tierra y utiliza su poder e influencia para que el mundo entero adora a la bestia que sale del mar mejor dicho estados unidos ayudará al papado a recuperar su soberanía perdida y si se llama el falso profeta es por el falso reavivamiento que se despertará en ese entonces en estados unidos nació en alguna vez protestante quien decía defender los principios de dios y todo esto lo podemos ver mejor en el libro maranata el señor viene la versión de 1976 en la página 188 en otras palabras el falso profeta es estados unidos si el cual dice ser profeta pero realmente es un falso profeta y este falso profeta va a crear un falso reavivamiento y en este falso reavivamiento pues bueno también se va a hacer de la mano del papado del espiritismo y bueno etcétera etcétera y pues bueno ya conocemos el resto de la profecía bíblica entonces el falso profeta es estados unidos quédense con eso no es un personaje literal que va a llegar no es estados unidos dándole su soberanía a quien al papado si cual sería el verdadero pues si hay un falso y un verdadero cual es el verdadero profeta entonces el verdadero profeta van a ser los que estén proclamando el mensaje de los tres ángeles la hora de su juicio ha llegado mientras el falso profeta de estados unidos le va a estar dando el poder mundial al papado si dicho así bien resumidamente el tercer templo miren la biblia y el espíritu y tu profecía nunca afirman ni desmienten una reconstrucción del tercer templo más bien tratan siempre de llevar de llevar nuestra atención al anticristo y a la obra que tenemos que hacer y no a la desechada nación de israel a su vez el enje de guay dijo que que proféticamente ya no tiene relevancia como pueblo o nación escogida por dios y bueno esto lo podemos ver tanto en el libro Daniel Apocalipsis en el libro Maranata el señor viene versión 1976 en la página 134 y en el libro mensajera del señor página 488 y 489 estos libros no están en la aplicación del enje de guay esto lo pueden encontrar en internet ya también lo pueden buscar en el sitio web del enje de guay ahí encontrarán este todo esto que habló el enje de guay acerca de la nación de israel y el enje de guay resumiendo resumidamente dijo de que la nación de israel ya no va a cumplir un rol profético en la profecía bíblica sí pero puede cumplir un papel profético en la profecía satánica como lo como yo les pinté este panorama que ya les expliqué entonces ella no dijo que no es que la nación de israel no se va no se va a redificar se puede redificar políticamente pero bíblicamente para como nación de dios ya no pues fue desechada sí tampoco dijeron ellos que el tercer templo nunca se iba a reconstruir se puede reconstruir el tercer templo pero ya no sería el templo para dios sino para el anticristo más bien dicho la nación de israel con templo sin templo con lo que sea para los ojos de dios ya es desechada ya no sirve y eso el enje de guay lo sabía y vuelvo a insistir eso no quita que la nación de israel pueda ser utilizada por satanás ya no va a ser utilizada por cristo pero si puede ser utilizada por satanás seguramente como yo les he pintado este panorama que pueda que pase como que pueda que no pase simplemente les les di una vislumbre no estoy diciendo que esto va a ser exactamente así el recto mateo 24 29 al 32 se describe o aclara realmente esta teoría e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días después de la persecución que va a haber en el tiempo del fin el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como vidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo su segunda venida y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará en su segunda venida sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro bueno según la teoría del racto es que antes de la tribulación final que va a durar siete años desaparecen los escogidos de Dios de manera mágica mientras la Biblia dice que van a venir ángeles a llevarnos y es después de la tribulación si entonces ahí ya vemos que eso no tiene ningún sentido lo que dice la teología del futurismo y los evangélicos y bueno una vez que Dios nos lleva pues nos vamos al cielo por mil años vuelta ellos dicen que vamos a desaparecer y después de los mil años vamos otra vez se va a bajar este perdón después de los siete años después de los siete años baja Jerusalén cuando en realidad es después de los mil años pero bueno ya vamos a ver ahorita y bueno eso es todo es todo un error lo que ellos interpretan pero aquí claro Mateo 24 29 32 es claro Dios nos lleva y no nos lleva en secreto si no vienen ángeles a llevarnos en su segunda venida no antes de la tribulación como dicen los evangélicos el anticristo cuando tuvo miren les voy a leer el conflicto de los siglos versión 1954 página 152 y miren lo que dice esta cita con respecto a Martín Lutero cuando tuvo conocimiento de la abuela papal dijo Martín Lutero la desprecio la desprecio y la ataco como impía y mentirosa el mismo Cristo es quien está condenando en ella es quien está condenado en ella me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por las más justas de las causas me siento ya más libre en mi corazón pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás los reformadores quien decían que era el anticristo el papado y el papado es el que está preparando la venida para quien para Satanás no es un personaje X que va a salir de la política o de los judíos o de Estados Unidos o de Rusia o de China no no es un hombre es un sistema que está preparando todo para la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo y ese es el papado y los reformadores los creadores los fundadores de todas las iglesias protestantes creían eso pero lastimosamente sus predecesores han se han tragado la doctrina de los jesuitas del papado los siete años los tres años y medio primero y los tres años y medio segundo finales dice bueno vamos a leer Daniel 9 26 al 27 después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastación por otra semana confirmará el pacto la última semana con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ahora la última semana de las setenta semanas del libro de Daniel capítulo 9 que estamos específicamente en el versículo 27 no está haciendo referencia a la última semana o a los últimos siete años de la historia del planeta tierra sino está hablando a la última semana o sí a la última semana del tiempo de gracia o a los últimos siete años de tiempo de gracia que le quedaba a la nación de Israel Jesús cuando muere a la mitad de la semana específicamente en el año treinta y uno es cuando pone fin al sacrificio de la ofrenda ¿por qué? porque muere el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces se acabó ya no era necesario el sacrificio de la ofrenda murió el verdadero sacrificio que debería haber muerto murió el verdadero cordero después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador aquí es el imperio romano hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador bueno aquí es una descripción rápida y breve del imperio romano destruyendo la nación de Israel que eso efectivamente se llevó a cabo en el año 70 ¿sí? resumidamente no vamos a entrar aquí en interpretación de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas pero esta semana que los evangélicos la votan al futuro y dicen que son los 7 años de persecución y es el anticristo no realmente es la semana de Cristo y cualquiera que entiende un poco a la Biblia se dará cuenta de eso porque no puedes porque cuando hablan de las otras semanas reconocen que eso se cumplió en el pasado pero dicen no esta última semana se cumple 2000 años después de lo que se cumplieron las otras 69 semanas no tiene sentido sacas un texto fuera de contexto el Armagedón bueno esto si es difícil de explicar bueno esto es algo complicado de explicar pero resumidamente esto yo lo aclaré bastante cuando hice el año bíblico y cuando hablé del capítulo 16 Apocalipsis allá aclaró un poquito más o menos el significado de lo que posiblemente significa el Armagedón pero resumidamente el Armagedón estaría haciendo una referencia al mundo entero bajo el nuevo orden mundial para hacerle frente a Dios sea de manera física o espiritual verán teológicamente nadie les puede dar una explicación clarita y tampoco hay una versión oficial de la iglesia adventista con respecto a la Armagedón lo que yo en mi gran estudio que hice de toda la Biblia y el libro de Apocalipsis también llegué a la conclusión de que la palabra Armagedón estaba siendo una referencia al nuevo orden mundial si estaba siendo una referencia a la coalición del nuevo orden mundial que se va a tratar de enfrentar a Dios atacando a su pueblo y a su vez tratando de evitar su segunda venida es más o menos lo que yo deduje de todo ese estudio y se los resumo aquí rápidamente el milenio Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años 1 Tessalonicenses 4 16 al 17 dice porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con rompeta de Dios descenderá de donde del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos después de la gran tribulación los que hayamos quedado de todo lo que hayamos pasado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el donde en el aire y así estaremos siempre con el Señor amén entonces miren realmente el milenio donde sucede es en el cielo si él en GDY lo aclara mejor en el conflicto de los siglos la Biblia también hace vislumbres de eso pero el milenio es en el cielo por mil años ahí se lleva la segunda etapa del juicio porque la primera etapa la lleva Cristo y sus ángeles la está llevando ahora Cristo y sus ángeles la segunda etapa el segundo juicio le van a llevar ¿qué cosa? los salvos para entender por qué se salvaron unos y por qué se perdieron otros y la tercera etapa del juicio y la final es para los que se pierden y se les demostrará por qué se perdieron y por qué otros se salvaron también así no quedará ninguna duda y se sabrá que Dios es justo pero por mil años vamos a estar ¿dónde? en el cielo después de esos mil años aquí viene el punto número 10 después del milenio lo que sucede después del milenio tiene lugar en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis bueno ahí desciende la nueva Jerusalén resucitan los impíos se les muestra por qué se perdieron de igual manera se revelan tratan de atacar la santa ciudad desciende a fuego del cielo y a cada uno se le paga según sus obras esa es la contraparte de la teología futurista del mundo evangélico y de los jesuitas resumidamente y verán hermanos vuelvo al punto clave de este video repito será que en algún momento va a aparecer una persona X que va a tomar cierta relevancia importante si es que ya no está si es que esta noticia no es falsa es muy interesante lo que está pasando en Israel será que esta persona tome cierta relevancia en el mundo judío y comienza a reconstruirse el tercer templo de Jerusalén de una u otra manera verán que los israelitas o los judíos han tomado prácticamente posesión de Palestina o de lo que alguna vez fue la nación de Israel entonces no es muy difícil hoy en la actualidad tumbar la mezquita de la roca que hicieron los musulmanes y comenzar a construir el tercer templo de Jerusalén no es difícil o que de alguna manera se caiga un terremoto y se derrumbe eso no sé pase una que otra cosa no es difícil que se comience a construir el tercer templo de Jerusalén a este señor se lo proclame el mesías más adelante los mismos judíos se rebelen contra él o no sé qué pase los descarten de ahí y en algún momento llegue Satanás se haga pasar por Cristo el mundo evangélico y digan vean ese sí es Cristo porque el que vino primero el anticristo y todo el mundo se va a creer esa mentira puede llegar a pasar esto no lo sé pero vemos que desde la segunda guerra mundial por parte de las naciones unidas y las élites que manejan y estos psicópatas que manejan el mundo mejor dicho hay un gran interés por Israel será que ellos están forjando una falsa profecía para engañar al mundo entero yo creo que sí pero bueno hay cosas que no podemos afirmar así también como hay cosas que no podemos desmentir sea como sea mis queridos hermanos el tema está ahí está servido ténganlo ahí archívenlo en su memoria pónganlo en un cajoncito ahí en su archivera mental y digan dejemos eso ahí por si algún momento vemos estas locuras manifestándose en el mundo entero si no perdemos nada el conocimiento mejor dicho nunca está de más mis queridos hermanos si ahí les dejo mi número de whatsapp para las personas que quieran ser agregadas al whatsapp para que reciban los diferentes materiales que se comparten escríbanme a veces me tardo un poquito pero bueno por la crisis que llevamos en el mundo entero pues toca trabajar toca trabajar simple y llenamente toca trabajar entonces eso disculpará cualquier persona que quiera colaborar con el ministerio de profecías bíblicas muchas gracias se les agradecerá de todo corazón sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando todos y bueno ustedes ya saben cómo está la crisis y cómo se va a poner cada día peor mis queridos hermanos de igual manera les pido les pido una oración muy especial oren mucho por mí estoy en el sueño de tener un puesto de avanzada Dios mediante me dé el tiempo los recursos y sobre todo la propiedad indicada para poder hacer este lugar les pido que oren específicamente por ese pedido mis queridos hermanos no les canso más que Dios nos bendiga a cabo de nosotros nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!